Saludos Jabber, aquí le habla Wil Wilmaia del grupo Jet and Ovex Platinum otra semana más Episodio 3 de JabRica por video, año nuevo, felicidad a todos ustedes, hoy es día de reyes el lunes 6 de enero de 2014 así que hay gente abriendo su regalito, vamos allá JabRica semana vamos a estar hablando de Consumer Electronics Show, empieza el 7, Sony va a estar ahí, Microsoft va a estar ahí no olvidemos que los primeros juegos en 3D, ahí fue que los anunciaron también vamos a estar hablando de lo que pasó con Activision y los juegos de por ejemplo Deadpool que ya tenemos una explicación de qué fue lo que sucedió y también vi un dato interesante de Grand Theft Auto, además de por supuesto los lanzamientos de esta semana por la cuenta de Twitter del Community Manager de Activision le confirmó a una gente que le escribió por Twitter que efectivamente van a estar removiendo no solamente el juego de Deadpool, van a estar removiendo el juego de Marvel, de Activision y eso no es solo Activision, también los de Capcom los van a estar removiendo también cuando le preguntaron, mira qué fue lo que pasó aquí, cuál es Reburú, cuál es el secreto simplemente le contestó, mientras los contratos sacaban, what she gonna do es triste por ejemplo el juego de Deadpool, no tuvo mucha acogida, las ventas, las ventas no fueron muchas ya 6 meses fuera, avanzaron hace 6 meses, lo remueven yo personalmente ahora quiero comprar el juego, me voy a meter a Ebay y lo voy a comprar porque una vez se acaben las copias físicas, no va a haber oportunidad de jugarlo o sea, este juego ya no viene para PlayStation Plus por ejemplo, no lo van a tirar están renegociando, pero está bien difícil porque ahora se usa Disney, esos títulos de Marvel, etc, etc so, business is business en una reciente entrevista, el director de arte de Rockstar, le preguntaron de varias cosas del juego Grand Theft Auto V, que todos sabemos que fue un palo y le preguntaron específicamente sobre la mecánica de tener un personaje, un main character pongámoslo así, en el mundo fue, lo que dijo, que fue un chivo me choca, una de las cosas que representa lo que es Grand Theft Auto V lo que hace es sobresalir de los otros juegos y lo he llevado, o aportado al éxito de lo que es el juego o sea, es cuestión de que tú puedes tener 3 personajes, tú te sales de uno, vas a otro estaba por ahí jangueando, haciendo de la ciudad también y que ellos digan que fue un chivo, que eso fue de suerte, un fate, es cool pero para que vean, no todo tiene que estar exactamente planificado del 7 al 10 de enero, el CES se apodera de las Vegas los Steam Machines, tenemos que estar frente a los Steam Machines los precios, si tiran los precios cuán poderosa es, cuán grande es, ya hay unas imágenes para ir corriendo pero aquí imagino que van a tirar los datos, los datos finales y las otras cosas que hay que estar vigilando en el CES este año es obviamente que son imágenes que se van a estar ahí Oculus Rift todo lo que viene ahora es 4K, esa resolución, mi televisor, mi televisor está muy caro entonces vamos a ver cuál es el approach de esta gente con los videojuegos y estos tipos de resolución y para terminar el Jazz Recap, los release de esta semana, el de PC, sale el 9, el Metal Gear Rising Revengeance para PC y también Wii Fit You, para Wii U, sale el 10 de enero nada, esto fue todo por el Jazz Recap recuerden darnos like en Facebook por Jetano del Platinum se suscriben al canal, Twitter visiten el blog con unas columnas que están escribiendo los muchachos este fue Wimaya para Jetano del Platinum ¡Suscríbete al canal!